Bienvenidos a todos chicos a una nueva carrerita Madre mía, carrerita de las de toda la vida Las de toda la vida de estas que dicen Madre mía, colorines por todos lados Noct Heisenberg Carrera troll, ah no, de toda la vida No, porque pa nombres, dice yo Le pongo Heisenberg, ¿sabes? ¿Por qué no? Carrera de troll a la vida Exactamente, así que carrerita Con el Osiris de troll a la vida Eso ha sido malísimo, no le he dado más pombo Que ha sido una puta mierda de chiste Pero me la has copiado, eh No, eso ha sido mentira Ay, ¿por qué no has seguido pa'lante? Está a la vista, colega Vale, que doble camino, eh Uno de ellos será original y el otro será una mierda Así que, diga usted Yo me voy por el camino Pues yo también Pues no hemos equivocado los dos Básicamente, en verdad es lo mismo Porque aquí coge mayos trazadas Ahí va, un ovni ahí estampado Ahí va, ¿sabes lo que molaría? Que murieras Pero no me muera Así que no molaría Dios Dios, qué guapo, loco Dios, 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 Dios Y hasta luego Brutal Brutal y brutal Mola un huevo Ya te lo dije Que tú eras de la vieja escuela De las que dices Madre mía, cómo se saca la voz Se me va la voz Es verdad, eh Es de las que dices Usted, qué guapa Perdón De creadores De los clásicos El señor Acabo de levantar Y es lo que pasa ¿El qué? Este creadores de los clásicos De toda la vida El señor Que ha proporcionado Cientos y cientos de carreras A este maravilloso canal Llamado La verdad es que La verdad es que Mola la carrera Pero es muy automática Toda Sí, eso Justo te iba a decir Cuando estaba diciendo La verdad es que Mola te iba a decir Sí, pero es muy fácil Es muy automática Tío De hecho Vuelta 1 Aquí hay que mantener Un poco el guardra Sí, pero ya está Yo me he pasado la vuelta ¿El qué? Ya nos hemos pasado la vuelta No, no hemos entrado Sí Vuelta 2 Ah, vale Ahí está Vuelta 2 Récord mundial No, porque estaba en 1 21 ¿Pero cuánto tú crees Que me la he pasado? ¿Si me la he pasado en 1, 10? Caga Sí Te he visto yo Sí, que sí, que sí Si te estaba viendo Y más 2 segundos por delante Bien, yo me la he pasado en 1, 40 Pero, por favor Mira, vuelta rápida Mira, los buenos ahí 1, 10 Ah, amigo Entonces, sí Ah, best way Vuelta 2 Vamos Venga, vamos a poner El world record Vamos a poner World record ¿Cómo se consigue El world record En verdad Nunca lo vamos a poder conseguir Porque Porque tenemos Lo del alcance En contra O sea que Esto está hecho Para la gente Que se juega solo Ah Bueno, gracias Eso me ayuda Hijo de puta Hijo de puta Dejamos a que No Hijo de puta No Me he matado Uy No me lo creo ¿Te has muerido? No, pero casi He caído del greves Del greves Del greves Vale Los caballeros del foso Sí Mínimo nivel 70 Star Wars Galaxy Ufferes Lo tenéis en Android Dios Sí Mira pa' ti Bajaron Sí, otro mira pa' ti Bajaron Lo subí al nivel 70 Y luego podréis entrar En nuestro greves Bajaron Jugar un año Y luego ya podréis entrar Solo para probazos Hijo de puta Pero no te has muerto ¿No? Hijo de puta Lo has puesto justo Donde lo acababa de poner yo Tío Ahí sí que te has muerto Me va a tocar quitarla Mira, yo acabo de quitar La mía La otra Sí, sí O sea, acabo de quitar Dos putas minas mías Tío Mira, me voy a quedar aquí Porque quiero Quiero hacerte el tirón todo Es decir, quiero Hacerme la vuelta rápida Entiendo Yo también Entiendo Pero si vas a encarrear La harás más rápida Por eso me he recargado Pero yo encargaría Hacer otro encargado Hostia, si te lo tengo aquí ¿El qué? No, no Escuche yo No, no, no No, no, no Escuchaste No, no Escuchaste decir Yo, manal Vámonos ¿Sabes lo que pasa? Que si no me adelantas Te voy a quitar la mira que te he puesto Y eso no molaría, tío Así que matame Y adelantame Por favor, te lo pido Quiero hacerme el récord guinness Récord guinness Re mierda Me he comido la mediana Yo también me la he comido Tenme esa la muerte Récord guinness Explota, explota Explota Madre de eso No, la voz Vamos arriba Pam, pam Vino, vino Y en tu culo Mi intestino Un langostino Vale, por aquí Vale, vale, vale Bueno, pues sí Realmente Seamos hicieron La carrera fácil es Como estáis viendo Pero eso no quita Los pedazos de wall readers Y de loopings Y de tubos Y de todo Que le he metido Pero que fácil es No vamos a mentir No vamos a decir Que sea difícil En plan No, es que lo hacéis fácil Os lo paséis como pros No, es que es fácil Eso es aparte Eso también Exactamente Vale, aquí ya es donde voy a empezar A quitar minas Y no me gustaría Voy a dejarme pasar Con esta mina ¿Cómo? ¡GAREEE! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Una vuelta rápida! Me la he dado, tío Me la he jodido Y he quitado una mina Me laudite ¿Esa es la idea? Vale, ya te he quitado una mina Que te la comías 100% Bueno, es la de 100% ¡Ah! 100% ¡Ah! 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 No, 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 te la comías Te la comías ¡Ah! Vamos, vamos Esta es la última oportunidad Que tenemos para vuelta rápida Atención Madre mía Tenía que haber puesto 10 vueltas ¿Imaginas? ¡Ah! ¡Qué hijo de zorra! ¿Qué ha pasado? Te has quedado sin vuelta rápida Pues que me he comido una mina O sea que Ya no me la iba a hacer ¡PRINGAO! No, pero para la última vuelta Te la ha puesto justo en la meta Para que en la última vuelta Tú tampoco te la vas a hacer entonces La vuelta rápida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Quién es tonto! ¡No, no, no, no! Confío en que Podré esquivarla de alguna manera Confía, confía Yo te digo una cosa solamente Tubos Ah, vale, vale Encima que te di una pista ¡Hostia, es Loki! ¡Me fui de Wiki! Así que tú De momento De momento No tengo nada en los tubos De momento No tengo nada en los cojones Por aquí Porque creo que había dos partes de tubos Si no me equivoco Por acá Mira, aquí entro a otros tubos F2 Wonder ¡No! ¡Me la he hostia! ¡No! ¡Se ha suicidado! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Está muerto primero, Flower Tree! Si te iba a ser en EF ¡Hasta luego! Tengo que volver a empezar Desde el principio ¡Sí! ¡Lol! Esta muerte será tu bendición Escúchame Que vuelvo a empezar la carrera Desde el principio Prácticamente ¡Te jodes! O sea Flipa en colores No hay punto intermedio Tío La pregunta es ¿Cómo tú te has matado? Eh Al entrar en el World Reader ese Que te hace un cambio Y entras girando A un tubo amarillo Pues ahí Me he caído de espaldas Y me he matado ¿En serio? Pues yo estoy en la meta ¡Te he matado! Flipo Flipo, chaval Flipo mucho, eh O sea Que te lo digo en serio O sea Mira, podría hacer Me podría hacer vuelta rápida Pero me voy a parar aquí Me he vuelto a empezar Desde el principio, tío Me quedo loco Te quedas todo crazy Me quedo loquisísimo Te quedas todo Roberto Langostino, ¿no? No, no, como lo oyes El Langostino total Y de un Langostin Es un mentira Oye, pues no sé Si esa mina que decías tú Pero yo no me he comido una por aquí Y comerás Una picha Es un mentira Una pichingui Una pichingui ¡Hijo de peta! Adiós Te dije que no te ibas a hacer vuelta rápida Pues espera por eso No, pues si no me lo ibas a hacer Si me he suicidado Acuérdate Ya, pero yo no estaba Mis planes que tú te suicidíases A no ser Que yo ahora haga derrape ¡Woohoo! Te recuerdo que te quedan 15 segundos Y dos minas por detonar No joder Vale, una está ahí ¿Las oyes? No, culo de las Pit, 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 pit ¡Ojo, ojo! No sé, la estoy viendo Si ya la ha pasado ¡Uno! ¡Hero! ¡Puta vida! He quedado segundo Y todo porque me he matado en una zona Que macho O sea, yo no sé por qué coño no me ha dado bien ese cambio Pero bueno Al final Porque te faltaría velocidad Porque con velocidad se llegaba a que te cagas, eh Sí, va a tope No sé, o sea Puede ser una mierda tu coche entonces A ver, eh, eh ¡Sí! Un respeto a los cities De Fresen Digo, un respeto a los cities Un respeto a los mayores Por favor Un respeto al coche ¡Elegante vuelta rápida! ¡Sí! ¡Y eso te lo has creído tú! ¡Es para mí! La vuelta rápida Y el World Record Y dirás, ¿cuál era el World Record? No, no era este Pero vuelta rápida que me llevaba El World Record estaba en 0-3 Bueno, carrera corta como habéis visto Pero con bastantes diferentes tipos de acrobacias De las de total apete Y esperamos que os haya molado Y nos vemos en el próximo... ¿Dame un minutillo más? ¡O no! ¡Adiós! Vídeo, adiós